Bienvenida, gracias por venir. Muchas gracias. De nuevo en Salta que empezás la gira de Me Quieren Mucho, Poquicienes, Nada acá. Sí, empezamos acá. En realidad no es que la empezamos acá, a ver, nos vamos a hacer Entre Ríos para Semana Santa, pero bueno, ahí nos quedamos en un solo lugar, pero la gira, propiamente dicha, la empezamos acá en el norte porque vamos a hacer Orán, Salta, Jujuy y Tucumán. Lo que tiene es que está enmarcada en una pareja que son como cantantes, es una pareja que canta canciones medio pelo, y entonces cuentan cómo llegan a componer esas canciones, pero cuando vas al raconto, te das cuenta que en realidad todas se ocasionaron por alguna pelea de pareja. Y además estás haciendo una producción que va a ser para Salta. Sí, estamos armando con Guille Clasadonte, que es un productor de acá, juntos, un espectáculo un poco en un recorrido así de mi historia artística, con mucho humor, que va a tener muchas canciones y que va a tener seguramente algún invitado salteño por semana. Y la idea es hacer un ciclo de varias funciones semanales, digamos, como una vez por semana. A ver si podemos instalar esta cosa de hacer acá un teatro más fijo, a ver qué pasa con músicos salteños y con bailarines salteños. En este momento tengo ganas de hacer cosas en Salta. Siento que es un espacio a explorar, siento que es un espacio en el que yo ya hace tres años que voy y vengo, tengo mi casa acá también, y lo que veo en materia artística es que hay mucho para hacer en Salta, que hay mucho talento, que hay mucha gente con ganas de hacer cosas, pero no se generan tantos espacios. Entonces tengo ganas de venir a generar espacios para que incluso gente que vive acá y que por ahí siente que no tiene tantas oportunidades las pueda tener también. ¿Y cómo es tu vida en Salta? ¿Tenés una casa? Tenemos una casita en un barrio que da los cerros. ¿Venís seguido? ¿Cómo te reparto el tiempo? Sí, tres días, cuatro días por semana, depende. Depende de las semanas. Cuando menos vengo son dos días. Tiene esta cosa de que al estar separados algunos días nos extrañamos y hay como una cosa de estar constantemente trabajando por nosotros, porque además ese sacrificio que hacemos requiere que haya mucho amor debajo, porque si no, no te da ganas de hacerlo. Así que básicamente todo el tiempo la pareja se está poniendo a prueba y el hecho de tener espacios personales hace que los espacios que tenemos juntos sean muy disfrutados, porque no estamos juntos porque estamos viviendo juntos, estamos juntos porque estamos eligiendo estar juntos. Y les cuesta y es trabajoso. Y es trabajoso. Entonces hay algo de todo eso que está haciendo de este amor, como yo le digo a Ramiro, mi mejor versión. Él es mi mejor versión. Después de todo lo aprendido, después de todos los errores cometidos, después de todas las cosas que me han pasado, porque yo siempre fui muy de la pareja, siempre estuve en pareja, tuve muchas convivencias, pero bueno, la última fue la más larga con el papá de mis hijos, a quien quiero un montón, Mariano. Pero yo creo que hoy soy mi mejor versión en el amor y creo que a Ramiro le pasa lo mismo. Sí, bueno. Ahora Isabel Macedo también, que fue compañera tuya en Bordineras, está empezando una relación también a distancia. ¿Se comunicaron? No, no hablamos todavía. Pero bueno, supongo que cada pareja obviamente es un mundo y cada pareja tiene su estilo y su historia. Pero bueno. ¿Qué consejo le darías para instalarse en Salta a distancia, tener una relación? No, bueno, pero yo creo que a Isabel le va a pasar algo parecido a lo que me pasa a mí. Me parece que ella justamente tiene la posibilidad también de ir y venir. Además, Urtubey está bastante en Buenos Aires también, a lo cual me parece que ahí también hay una combinación que puede estar buena. ¿Qué sé yo? El amor es un motor tan grande que uno por ahí a la distancia... Si a mí me hubieran planteado, mirá, vas a estar yendo y viniendo, seguramente hubiera dicho no, ni loca. Pero cuando estás enamorada y cuando te pasan cosas que tienen que ver con eso, haces cosas que nunca hubieras imaginado. Así que bueno. La voy viviendo la vida. No sé, por ahí nos encontramos dentro de un mes y mi vida es otra porque así soy. Pero soy feliz con la vida que tengo. Porque la elijo. Porque la elijo yo. Porque no me va llevando la vida a los lugares que quiero la vida, sino que yo me voy construyendo. Y en ese construirme, obviamente a veces cometo errores, a veces no, pero siempre trato de ser como honesta con mis necesidades. Entonces, nada, siempre voy en busca de que eso sea así. Buenísimo, Flor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.